¡Ay, qué impresión que me da! Sí, retomar, retomar ese programa. Muy buenas, Elena. ¿Qué tal estás? Hola, Clemence. Así que nos presentas como guerrilleras. Como guerrilleras, sobrevivientes, sí. Sobrevivientes, muy bien. Y cuando vi 433 programas anteriores, cuatro temporadas, y digo, entonces está en la quinta. Sí, hubo una interrupción, pero fueron varios años. Varios años, sí. Yo recuerdo ahí los primeros programas ahí donde aprendí a hablar en la radio. No sé si he aprendido, pero... Ah, bueno, vamos a ver. Y le pedimos a nuestros espectadores que hoy están disfrutando, por primera vez algunos, la sexualidad femenina radio, este espacio con poetas y psicoanalistas del Grupo Cero, con Clemence Lunís y Elena Trujillo, un espacio del Grupo Cero, que ya empezó hace unos años y, como estamos diciendo, lo continuamos con más fuerza que nunca, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, Elena, no nos vamos a precipitar. Vamos a ver lo que da ahí con ese título me parece que sí. Te harás el Sansón, ¿eh? Que le cortan el pelo y se eleva la fuerza. ¿Qué tal? Me han dicho que estás muy potente, que acabas de dar un directo en francés. Es cierto que a los españoles nos tienen un poco marginados. Efectivamente. A los españoles no hablantes. Por eso te agradezco esa oportunidad ahí para poder hablar español. Soy yo la que te hace hablar español. Muy bien. Muy bien. De alguna manera en esta ocasión, sí. No se atreve, amigos, a enfrentaros cara a cara con vosotros. Así que me utiliza, me utiliza. Así que pusiste ese título de guerrilleras. Sí, y te voy a decir por qué. Ajá. Y voy a empezar con un poema de una poeta que hemos conocido hace poquito, o al menos yo no la conocía antes, que se llama Maruja Vieira. Y el poema se llama Dura Pregunta. ¿Quién te ha vencido, Jaide Santa María? No temiste a las balas del Moncada y a la Sierra Maestra. Eras una bandera. ¡Qué viento amargo destruyó tus mapas! ¡Eras antorcha y luz! ¿Quién te ha extinguido? ¿Qué angustia fue más grande que tu valor, Jaide Santa María? Una estrella naufraga en tus colores, blanco, rojo y azul. ¿Quién te ha vencido? La pregunta nos azota la cara, nos persigue en el sueño, nos abruma. Y hay que decir que Jaide Santa María, o Yeye, como se la conocía también, fue una guerrillera y política cubana, heroína de la República de Cuba. El 26 de julio del año 1953 participó en el asalto al cuartel Moncada, una acción por la cual fue encarcelada junto a Melba Hernández. Tras su liberación, fundó el movimiento 26 de julio del que integró su dirección nacional. Apoyó al destacamento guerrillero que dirigía Fidel Castro en la Sierra Maestra y éste le encomendó que obtuviera fondos y armas y aglutinara a los revolucionarios en el exterior. Regresó a Cuba a triunfar la revolución y fundó el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba y posteriormente el Partido Comunista de Cuba. Trabajó en el Ministerio de Educación. Luego fundó y dirigió la Casa de las Américas de 1959 hasta su muerte en el 80. Desde allí influyó decisivamente en la política cultural del país. Muy bien, una guerrillera total. Es decir, que escribía poemas, que eso ya es de guerrillera y además actuó, tuvo una presencia social. Actuó, muy valiente, muy valiente. Y es que nuestro reto lo exige, volvernos a encontrar con ustedes, permanecer, seguir, sumar tareas y una de ellas es la sexualidad femenina. ¡Qué complejidad, Clemence! ¿De qué la sexualidad femenina? ¡Uf! ¿Esa desconocida? Ese continente, dicen que es un continente desconocido todavía, que tenemos que conquistar. Que tenemos que poner así como esa guerrillera, ponerla en acto. Claro, porque hay muchos que quieren no conquistar, conocer, descubrir, sino quieren esquilmar, quieren saquear esa riqueza que propone esa diferencia sexual, esa otra manera de existir, que es ese polo femenino que también está en los hombres, claro. Claro, que no es algo que pertenece a la mujer, es femenina, no es de la mujer. Exacto. Es decir, incluso se dice que los hombres tienen más fácilmente acceso a esa sexualidad que las propias mujeres, así que es algo que nos concierne a todas casi más que a los hombres. Sí, ayer leíamos en las lecturas compartidas del psicoanálisis, precisamente estábamos terminando el capítulo de la sexualidad femenina, en Freud y Lacan Hablados 5, y claro, les decía como que de alguna manera el hombre le había robado a la mujer o se había apropiado de esa posición femenina que la mujer tímidamente se atreve a utilizar cuando se supone que tendría que ser más fácil para ella, ¿no? Y el hombre lo hace y lo ha hecho, y sin embargo nosotras no nos autorizamos. Bueno, no todo el tiempo, no todas, es una cosa que está para conquistar para algunas, pero hay otras que ya están en camino, porque también es una cosa que podemos pensar que no es que ya lo tengo conquistado y ya está, sino que es algo que está en juego cada vez, poder tolerar esa diferencia, porque de eso se trata en la sexualidad femenina. Antes pensaba que tenía particularidades específicas esa sexualidad, pero no es tanto que tiene particularidades, sino que es diferente, y además es diferente de la sexualidad, podemos decir, ¿no?, de la sexualidad de la ideología del Estado. La ideología del Estado tiene una idea sobre lo que es la sexualidad, y la sexualidad femenina será otra cosa. Evidentemente no tiene nada que ver con los genitales, por si ustedes lo estaban pensando, que no sé qué guarrerías piensan, pero es otra cosa. Es decir, claro, en estas horas, aquí en España, claro, están escuchándonos personas de, sobre todo de Latinoamérica, muchas personas, bueno, castellonablantes repartidas por el mundo, muchas de ellas en Latinoamérica. Aquí son las 10 de la noche pasadas, en otros lugares es tempranito todavía, pero claro, una de estas horas, pues ya ciertas ideas se le caldean. Por la hora, tú dices que por la hora. Sí, por la hora y por la hora. Por la hora. No, pero me parece que lo más importante y lo más bonito de esa sexualidad femenina es ese trabajo hacia la diferencia. Es ese trabajo hacia la diferencia que es tan difícil en esas épocas. En esas épocas ahí donde justamente nos quieren igualar a todos y que reivindican una idea de igualdad, que todos tengamos la posibilidad de todo lo mismo. Bueno, es terrible, es terrible. Acabo de escuchar aquí, para los que no están en España, no lo saben. El domingo hay elecciones municipales en los municipios y en las comunidades autónomas en las que está dividida la estructura política en España. Entonces, son elecciones importantes, aunque bueno, por la época que vivimos son relativamente poco trascendentales porque las políticas, bueno, no hay grandes diferencias, aunque sí las hay. Escuchando a un antiguo presidente, al señor José María Aznar, como representante de muchos otros políticos de este tiempo que tienen una gran desvergüenza, ¿no? Se servía de la palabra igualdad y de los mismos derechos y de no utilizar privilegios, lo decía impunemente, ¿no? Es decir, que verdaderamente es importante este espacio, es importante el trabajo que hay que realizar a la hora de educar a la población frente a tantas mentiras, frente a tanto ataque a la posibilidad que tenemos las personas de vivir dignamente, es decir, de trabajar, de progresar, cuando no gobiernan personajes tan corruptos, ¿no? Sí, que eso que es todo mentira, eso cada vez se hace más impactante, porque cualquier cosa vemos que todo fue más que información, fue propaganda, hacen un documental sobre algo, pero más que un documental es propaganda. Es que es terrible, pero tenemos espacios, tenemos espacios, ese mundo, esa realidad existe, tenemos que coexistir con ella, no nos vamos a volver locos, vamos a trabajar para nuestra salud mental y para nuestra culturización, es decir, tenemos que ser personas cultas, personas inteligentes que en un momento determinado podamos decidir y podamos elegir y podamos unirnos para que no nos contaminen el cerebro, ¿no? Por aquí, Abe Gail dice que en México son las 12 de la tarde y que también se calientan algunas ideas con la sexualidad femenina. Y también nos escucha nuestra compañera Virginia Valdominos. Hola, Virginia. Hola, muy buenas, Virginia. ¿Qué tal estás? Estamos aquí tomando ese programa olvidado. Bueno, si quieres, Virginia, te podemos invitar porque solo necesitas tener un ordenador frente y muchos deseos, que eso sabemos que tienes. Y nos puedes hablar también. Yo les quiero leer otra cosita, si me permite, claro. Por favor. Como la poesía es un poderoso instrumento de conocimiento y el Grupo Cero y el otro maestro, Miguel Oscar Mena, nos ha enseñado que hay que utilizarla, que hay que guiarse por la poesía y por el trabajo científico, les comparto otro poema. Claro que la poesía no miente. No miente, no miente. Y por eso hay que guiarse por la poesía de verdad, por esas cosas que le llaman hoy en día poesía. Entonces, ustedes saben que tenemos un proyecto que llevamos adelante, bueno, en el Grupo Cero, desde hace más de 40 años. Pero Poesía más Poesía surgió de la mano de la indicación de Miguel Oscar Menaça para seguir nutriéndonos de los grandes poetas y, por tanto, difundiendo su obra y leyendo su obra. En ese trabajo descubrimos a Elvira Daudet, que muchos de nosotros todavía no la conocíamos. Y nos trae un poema que se titula Libertad. Desde niña, intuí que eras muy cara. Al ver los descarnados rostros de tus amantes a esas alturas, la mayoría había muerto con tu nombre de azúcar en los labios y un extraño fulgor en la mirada. Loca de mí, seguí su mal ejemplo y me enganché al batallón de parias que por hallarte pierden cuanto aman. Nadie me dijo nunca al perseguirte que debería dejar en el camino tajadas aún sangrantes de mi propio corazón, desprenderme del sueño del amor, romperme las costuras del cuerpo, desfondarme y vaciarme entera. No imaginé que ahora, al cabo despojada, te hallaría en el postre recodo. Finalmente, soy libre, sin amos, sin horarios, libre de decir lo que quiera, llueva o no el azufre, pues nada pueden hacerme ya. Más me sabes a poco, perdona que te diga, ni por asomo eres la libertad soñada. Libertad es hora, no me sirves, cuando todo hace aguas. El mundo te retrocede y los jerarcas celebran sus esequias. Yo confirmo que tengo la pólvora quemada en batallas perdidas y el corazón latiendo a toda prisa como vierte el reloj la última arena avanzando hacia nada. Libertad, tus alas llegan tarde, con sarcasmo, a una guerrillera quebrada por la artritis, al amante con ceniza en la sangre que fuera ardiente lava, a una madre que es nicho de sus hijos. Y es más, sin esperanza de que pueda llegar el hombre nuevo a este lodazal sin adjetivos. libertad que me duele como una puñalada al ver que mis hermanos vuelven a ser esclavos. Y ahora te pregunto ¿de qué puedes servirme sin cuerpo ni energía para cambiar el mundo? Sin amor, ¿de qué sirves? Yo necesitaría un corazón para estrenar contigo libertad, para vivirte y sorberte hasta el tuétano la esencia. Y tú solo me sirves de notario para firmar mis últimas palabras. Bravo, Elena. ¿Quién era la poeta? Elvira Daudet. Ajá. Elvira Daudet. Es que tenemos ahí un tesoro con las revistas de poesía, con esa conexión a la obra de tantos y tan buenos poetas, tan buenos historiadores de lo que pasa. Sí, que tenemos que seguir leyendo poesía. Sí, porque si nos guiamos... El alma de los pueblos. Claro, si nos guiamos por los medios de comunicación, por los noticieros, por los periódicos, es una basura, es todo publicidad, son todos titulares falsos, noticias al servicio de los que la pagan, ¿no? Entonces, bueno, ojo, ojo, porque hay que informarse. Nosotros somos la diferencia. Eso. Y no le enseñamos la imagen, porque sería muy provocativo. Sí, hemos decidido hacer un programa de radio para que cada uno lo pueda escuchar como podcast, ahí haciendo deporte o en cualquier momento del día. Yo te quiero preguntar. A ver. ¿Qué te identifica a ti de la palabra guerrillera? Ah, es una buena pregunta. Bueno, llevar mi propia vida. Yo creo que la guerrillera actual es una mujer que puede llevar su propia vida sin seguir los modelos ideológicos del Estado, poder apartarse de esos modelos y construir su propia vida en función, claro, de cada uno con su propio deseo. ¿No? Sería eso, fabricar su propia vida que no es fácil. No es fácil en el sentido que hay muchos obstáculos. ¿Peligrosos? No sé si peligrosos. Hoy en día no sé si directamente peligrosos, pero son obstáculos de una misma porque el primer obstáculo, claro, es una misma que a veces prefiere caer en los prejuicios, diría yo. Perdón, Clemos, ¿con eso qué dices? Me parece uno de los mayores peligros ese. Por ejemplo, ya que somos psicoanalistas y conocemos el alto índice de suicidio, esas cifras preocupantes, es decir, esa consecuencia de un trastorno mental relacionado con la melancolía, con el narcisismo, con el no poder separarse de ciertas cosas y a veces las mujeres no se pueden separar de ciertos ideales. Me parece un peligro muy grave porque lo tiene uno encima de la chepa o lo tiene una encima de la chepa, ese peligro y es difícil escapar. Claro, que dicen que una persona sana es la que tiene la capacidad de sustituir y de sustituir en todos los ámbitos de nuestra vida. la incapacidad de cambiar, de adaptarse a esa nueva situación que se presenta en la vida de cada una en algún momento. Es que sustituir es todo el tiempo. O te acuerdas el poema de Menaza que dice vivir no es eso que usted tanto pretende, sino que es poder vivir cada día de una manera diferente. Esa posibilidad digamos del ser humano que cada uno después tiene que hacer el trabajo para poder alcanzarlo. que tiene su aquel pero que es una posibilidad humana porque yo creo que la sexualidad femenina radio es la que puede presentar que el ser humano tiene muchísimo más posibilidades que el que nos hace creer, claro, lo que nos hacen creer que tanto conoce tus límites. Bueno, es imposible conocer sus límites. Claro, que además es reciente, ¿no? los últimos años y sobre todo desatado por la pandemia porque yo recuerdo que ahí fuimos los que empezamos a hacer vídeos en directo y que nos nos centramos ahí y luego ahora hay 300.000 vídeos y todos son psicólogos y cosas, ¿no? Pero yo diría que nos transmiten al fin y al cabo la ideología generalizada. si tomamos esa idea del guerrillero o la guerrillera, ¿no? De esa idea de conflicto, esa idea de camuflarse, esa idea de perseguir algún ideal, ¿no? Una idea de justicia, una idea de que uno tiene que luchar por ciertas cosas para... Aunque no lo consiga. Aunque no lo consiga, claro, aunque no lo consiga, pero tiene que tener una idea, un proyecto, algo que defender y también tiene que tener la capacidad de camuflarse, es decir, que no puede ir uno ahí con el pecho descubierto yendo como un loco que al final perece, ¿no? Que muchos han muerto en la lucha de sus ideales, ¿no? No se trata de morir, sino se trata de vivir, pero vivir con dignidad, vivir con libertad, pero para que haya libertad tiene que haber dignidad, tiene que haber la posibilidad de que las personas sean diferentes, puedan elegir, puedan desarrollarse y, claro, estamos en permanente peligro de que eso no se consiga o se pierda o que los pasos que hemos dado nos lo quiten a favor de ciertos privilegiados que siempre los ha habido, ¿no? Pero que hay que oponerse a ellos. Sí, que no sé si realmente estamos viviendo una época muy diferente de otras. En otro color, en otro decorado, sí. Claro, que modifica, modifica, el decorado que es diferente, pero que los poderosos quieran tener más poder no es algo, no es algo nuevo, que siempre quisieron tener mucho poder y más poder y nosotros menos y nosotros menos. Por eso, pero que en esas circunstancias porque siempre me acuerdo de Leoncio Bueno, ese poeta peruano, creo, que decía que es muy importante conocer el mundo en el cual uno vive, ¿no? Que tú decías no ir como un loco, es decir, sin saber realmente en qué mundo uno vive y expresar sus deseos diciendo yo quiero esto, yo quiero esto, voy a denunciar las injusticias, sino conocer el mundo en el cual uno está viviendo para poder actuar de manera más apropiada, ¿no? Que es algo muy importante, que no es fácil, ¿no? Que él decía que había que leer mucho y leer mucha poesía porque es realmente la que nos va contando lo que pasó. Claro, si no vivimos, seguiríamos viviendo los tiempos de los bárbaros, ¿no? Tienes que coger un cacharro para zumbárselo al otro en la cabeza, ¿no? Siguen, siguen habiendo las guerras y sigue habiendo los asesinatos y las armas y las injusticias, pero también hay otra forma de luchar, otra forma de luchar que es desarrollar un pensamiento, desplegarlo en la escritura, ir por la vida defendiendo esa ética y luchando, bueno, en la medida que uno pueda en su día a día, ¿no? Una manera de luchar también es estar ahí a ese otro lado, ¿no? Ahí estoy viendo en el chat a Carlos, a Ricardo, a Federico, a Vigail, a Virginia, es decir, personas que de alguna manera están conectados al trabajo que hace el Grupo Cero, a la poesía, del psicoanálisis que de alguna manera están también ahí en ese querer informarse, en ese querer despertar y no contaminarse con lo que nos están dando y es decir, que nos quieren inyectar su anestésico para que no molestemos, ¿no? Claro, ahí Cruz dice que es importante comprender a Nelson Mandela, me imagino, sí, que es importante conocerlo porque también lo que nos han hecho conocer de Nelson Mandela era a favor de ellos, a favor de los poderosos, lo que nos han enseñado de ellos, entonces que hay que ir más allá de esa información superficial que suelen darnos de los grandes autores, de los grandes hombres, como Nelson Mandela, que hay que informarse para saber que va más allá de la apariencia para allá, porque suelen aprovecharse, apropiarse todo, es decir, que lo que hacen es que la persona revolucionaria, entre comillas, o la persona que quiere enseñar algo diferente, o para someterla, pues se la apropian y dice, es uno de los nuestros, y entonces claro, uno ya se pierde, pero que... ¿Le gustan un poco de dinerillo para que sobreviva? Bueno, los que pagan, pero hay otros que ni lo pagan, depende, si no, sí, hay muchos que son comprados, que es muy difícil renunciar a una calidad de vida, vamos a decir, por unos ideales, hay unos que renuncian a sus ideales para la calidad de vida. Nada, no hay que venderse, amigos, no hay que venderse al brillo del oro porque es un engaño para la parte. Claro, claro, que tiene consecuencias también, ¿no? Porque después uno después se da cuenta que ha renunciado a sus ideales y eso después tiene consecuencias sobre el sujeto que no conviene que tener la dignidad de haberse seguido adelante lo más libre que se pueda con esa idea de la libertad que es muy bonita, pero hay que trabajar para ella. Claro, en este camino, no sé hace cuántos años, si hace dos años o que interrumpimos estas emisiones de la sexualidad femenina que hoy retomamos, no hemos dejado de hacer han surgido nuevos proyectos, han surgido nuevos caminos de creación para nosotros y bueno, hemos seguido progresando en nuestros trabajos y en nuestros pensamientos, pero ha habido obstáculos, obstáculos lejanos y obstáculos cercanos y obstáculos personales que ponen a prueba también como decimos, esa construcción de esa ética, esa vida que pretenda defender pues algo, determinados ideales que bueno, que cada uno se ha ido forjando, tú tendrás los tuyos y yo tendré los míos, pero que hemos ido superando esas dificultades, entre otras la pandemia, entre otras la incomprensión, entre otras ciertas injusticias que claro, que también padecemos para no variar. Claro, como en la vida de cada uno, es decir, que no vamos a tener todos a favor, evidentemente, entonces, que hay... Bueno, cinco millones por lo menos, sí. Cinco millones, vamos a por ello. Ahí en el contador que veo los ojitos, ahí debe caber un montón de números, ¿eh? Ajá, sí. Claro, que se tienen que acercar, bueno, también tienen que estar informados que ese programa... Sí, esto era inédito, surgió hoy, surgió hoy. Sí, que se... Como una novedad, pero no es el único. Claro, no es el único. Tenemos los lunes, los martes, los miércoles, tenemos en el Grupo Cero un fuerte movimiento y una fuerte inquietud por conectar, porque ustedes también formen parte de un latido, un latido es la poesía, el psicoanálisis, es la cultura, es la salud, es el derecho de todos a poder acceder a, bueno, esos bienes de la humanidad, ¿no? Que podemos gozar en nuestro tiempo y que en otros tiempos pues o no ha existido el psicoanálisis o la poesía ha estado más restringida porque, bueno, había muchas personas que no podían ni leer, ¿no? Entonces, ustedes forman parte también de este espacio estando ahí y compartiendo en sus redes sociales para que sean más ojitos, más personas, las que despierten su concepto. Elena, una pregunta, Elena, cuando hablamos de la sexualidad femenina que estamos diciendo que es algo, digamos, que es diferente a lo que, a lo establecido, ¿cuál es la dificultad a alcanzar eso? ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, hemos dicho que ya era uno mismo, pero, ¿qué es lo que realmente está en contra de esa diferencia? ¿Por qué nos cuesta tanto lo diferente? Primero, entiendo porque hay una hegemonía desde hace miles de años en la que el hombre ha dominado y ha establecido las sociedades, ¿no? Ha habido, hay amenaza en el libro, habla de los guaraníes, donde los hombres tenían sometidas a las mujeres, los hombres no trabajaban, los hombres inventaban palabras y ellas estaban sometidas a ellos, pero ellas eran las amas de casa, las que trabajaban, las que tenían el poder del trabajo, el poder del hacer y se entregaban ese sometimiento a los hombres para que él pudiera crear palabras y ella hacía todo eso, pero hacía todo eso, es decir, tenía, dice, no es nada pasivo la posición femenina, es totalmente activa, pero es una modalidad que tiene que ser diferente a como lo ha planteado el hombre, esa diferencia también yo creo que es una diferencia radical y una diferencia permanente, si bien la interpretación psicoanalítica nos dice la interpretación es algo nuevo que además la conciencia no puede aprender porque es otra cosa y produce cambios a su vez, pues yo entiendo también que ese lugar de lo femenino produce cambios que llevarán a cosas nuevas que no conocemos todavía y eso debe generar cierto temor o cierta dificultad de ceder ese poder hegemónico que tienen los hombres y que muchas mujeres pues entregan también a los hombres, muchas prefieren ser objeto de los hombres y sujetos pasivos a lo que ellos decidan sobre ellas yo creo que que ser un sujeto con acción sea hombre o sea mujer supone una valentía importante frente a la vida que hay que vencer el miedo dices hay que vencer ese temor a lo desconocido a mí me parece que sí claro por eso que con el psicoanálisis es mejor para llevar adelante ese temor porque de alguna manera uno está acompañado en su forma de pensar en poder modificar de detectar los prejuicios y poder modificar mira nosotros lo vemos desde hace años pues nos hemos ido juntando alrededor pues eso de una escuela de un lugar donde nos formaban como psicoanalistas pero donde también había un caldo de cultivo pues para este tipo de propuestas de creación de algo diferente en cada uno de esa existencia de la heterosexualidad de fomentar las diferencias que Clemence pueda pensar de su manera y Elena pueda pensar a la suya y eso sea compatible y posible de comunicar de que podamos estar conectando con otras personas que como digo están ahí al otro lado y forman parte de este proyecto y lo han ido escuchando y nos han ido pidiendo que continuáramos hoy también le hablaba a otra persona me dice yo he escuchado todas las temporadas de la sexualidad femenina entonces ellos pues forman parte también de ese deseo nosotras somos las portavoces son las que hemos entregado nuestra vida a otros y nuestra vida ya no nos pertenece pero esos otros los necesitamos bueno no nos pertenece un poquitín sí ¿ah sí? es decir bueno pero que somos responsables de nosotras por ese hecho social de estar bien somos responsables de estar bien de estar bien para poder seguir para poder seguir estudiando claro de seguir cuidando nuestro psicoanálisis nuestra salud mental porque si no traicionamos ese compromiso que hemos asumido claro claro que también es un camino de vida que nos permite hacerlo de manera más fácil tener un camino de vida es más fácil después en el sentido que ya ya hay frases que nos acompañan entonces a partir de ahí se hace más fácil y además personas que a lo largo de los años pues también nos acompañan a su manera unas más pasivamente otras más activamente pero que nos acompañan que no estamos solas que las nuevas modalidades hacen que tal vez no haya un salón de seis mil personas ahí viéndonos pero nos están viendo de otra manera claro el alcance el alcance a quien pueda tolerar esa manera diferente también de hacer radio ¿verdad? porque claro es todo diferente es todo diferente esto así que eso bueno seguimos la semana que viene Elena hombre por supuesto muy bien por supuesto muy bien así que tengo que modificar el trailer que pongo siempre ahí después esto es un canal de psicoanálisis pues hay que cambiarlo todo ¿así? ¿por qué? ¿qué vas a poner? bueno hay que poner la sexualidad femenina y seguramente que va a surgir alguna cosa más ajá al grupo cero que hay que vivir acompañado así que bueno hay que acompañarse también en estos ratitos de la noche o del mediodía o de la mañana ya donde estés muy bien muy bien pues muchas gracias Elena y seguimos entonces la semana que viene el martes a las 10 y cuarto eso eso un fuerte abrazo muy bien un fuerte abrazo chao chao hasta luego